¿Estás experimentando el frustrante error 0xC0005 que te impide sumergirte en League of Legends? Hola. Bienvenido de nuevo al canal. Hoy te traigo algunas soluciones simples pero efectivas para despedirte del error en League of Legends. Vamos directo al grano. Solución 1. Ejecuta League of Legends en modo administrador. Haz clic derecho en el ícono de League of Legends en el escritorio. Selecciona Ejecutar como administrador. Haz clic en Sí para otorgar los permisos necesarios. Comprueba si League of Legends se inicia sin problemas. Solución 2. Desinstala y vuelve a instalar League of Legends. Abre la bandeja del sistema y haz clic derecho en el cliente correcto y selecciona Salir. Navega a Configuración, Aplicaciones, Aplicaciones instaladas. Busca League of Legends, haz clic en los tres puntos y elige Desinstalar. Confirma la desinstalación y espera a que se complete. Haz clic en Listo y reinicia tu computadora. Abre el cliente correcto, selecciona League of Legends y haz clic en Instalar. Elige tu idioma y la ubicación de instalación, luego haz clic en Instalar. Otorga al cliente correcto los permisos necesarios. League of Legends comenzará a descargarse y, una vez instalado, deberías poder iniciar el juego sin encontrar el error. ¡Gracias! ¡Gracias!